las fiestas de enero del sabino guanajuato inician con el día de dar gracias el 31 de diciembre luego la alborada del burro en la madrugada del primero y se siguen con tres días de fiesta del primero al 3 de enero son fiestas tradicionales son fiestas del pueblo que siguen con muchas tradiciones conservadas durante muchos años se tienen registros de la fundación del sabino fechada en 1560 aunque el pueblo se ha mantenido de un tamaño muy pequeño desde entonces tiene muchos muchos años así la razón es que muchos sabinenses se han vuelto migrantes buscando un mejor futuro y recientemente las nuevas generaciones buscamos más en la educación la puerta para salir de la pobreza y y ¡Suscríbete! De niño crecí esperando las fiestas de enero durante todo el año. Estos tres días de fiesta eran lo máximo que podíamos esperar en el pueblo. Disfruten de unas fiestas tradicionales de rancho, las fiestas de enero del Sabino Guanajuato y su folclor mexicano. ¡Suscríbete! 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 a México y fue el ballet infantil más ovacionado de ese festival en Turquía y ella es parte importante de esto yo también quiero agradecer a la maestra Leti Lule y a su señor padre y a toda la familia de ella que estén aquí felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! Leti Lule ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!